¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hacer una casa más de remodelación. Como miran, hay partes nuevas y partes viejas. En esta habitación es el chirroc nuevo, el crown molde nuevo, casi todo el trinuevo. Pero ese cielo es de madera, es viejo, así que lo vamos a pintar completo. Lo que son ventanas, puertas, es viejo. Algunos marcos son nuevos, como ese de allí, este de aquí, los clósetes son nuevos. Para acá ya está un poco oscuro, no voy a entrar, pero también este baño es un baño, es casi todo nuevo. Miren, para acá, aquí estamos en lo que es la sala. Y ahí tenemos el cielo que es igual que este, pero ese no está pintado, es solamente madera natural. Y este ya lo pintaron anteriormente. Es una casa súper vieja, ya. Entonces, esto ya tiene muchos años de pintado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer dos primers. Este es de aceite y este es de agua. Son diferentes marcas, pero los dos funcionan. Hay en este, creo que en este también hay en aceite. Y este también hay en agua. El del bote azul, que son las letras azules, las franjas azules, es de agua. Y la franja roja, letras rojas, es de aceite. ¿Verde? Sí, pero es que tiene olor. Ok, si hay otro que no tiene olor, pues no huele, no es tan fuerte como estos. Pero es mucho mejor este, porque es fuerte, pero mata todas manchas y cubre todas las áreas de pintura de aceite que tenía anteriormente. O humedad. Entonces, aquí tenemos esta chimenea también, que ya la estuvimos preparando. Antes de empezar a premiar, lijamos, porque como saben, la madera vieja se va poniendo áspera, rasposa. Se le van pegando basuras o se va como botando los clavos. La pintura se va haciendo, pues, rasposa. Entonces, hay que lijarla antes de premiarla, porque después de premiar, hay que lijar para poder pintar el trim. Y va a ser un poco más difícil ya estando premiado con el aceite. Entonces, las voy a caminar para acá arriba. Este video nomás es para mostrarles aquí lo que vamos a hacer. Y para que vean al final cómo va a quedar al final. Bueno, ahí tenemos una mancha de agua. Por eso vamos a aplicar el primer de aceite. Y también vamos a aplicar el primer de aceite aquí, porque todo esto es aceite. Eso que tiene arriba es aceite. Está pintado con pintura aceite. Y miren, estas puertas. También les dimos una pequeña lijada. Esta puerta era de stain. La lijamos, pero se le sale bien rápido lo que es el stain, porque ya está como quemado. Entonces, ya nomás le tallas tantito con la lija y rápido se cae el stain, porque ya está como bien quemado. Pero pues como son puertas ya bastante, bastante viejitas, pues todo se va deteriorando con el tiempo. Les muestro rápido para arriba. Todo esto va de trim, toda esta madera y esto pues ya de paredes. Y miren aquí arriba, igual tenemos otros ciervos de madera. Ahí se miraba porque estaba antes pues en stain y lo pintaron. Esta puerta también la tuvimos tallando, lijando. Se le salió bien fácil la pintura. Estuvimos lijando todo el trim viejo. El nuevo ese no se toca, no se lija hasta que se apremea. Pero todo el trim viejo sí lo estuvimos lijando. Como les digo, eso es para quitarle un poquito todo lo áspero que se va poniendo. Entonces aquí tenemos otra habitación con una chimenea. Y para acá. Otra habitación con chimenea. Igual, miren, cielo de madera. Casi todos los cielos son de madera. Excepto como dos. Otra de las cosas que hacemos nosotros cuando pintamos. Este piso lo van a lijar todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pintar el cielo, pintar paredes y pintar el trim. Las paredes siempre van a llevar dos capas de pintura. Así que lo que vamos a hacer ahorita. Es darle una primera capa de pintura y dejarlo así. Hasta que vengan a lijar el piso. Porque ya lo he dicho en otros videos, siempre que elijan el piso, aunque sus máquinas estén bien, los filtros estén funcionando bien. Siempre se hace bastante polvo. Entonces si damos las dos manos de pintura a la pared, se van a asociar todas las paredes y vamos a tener que volver a pintar. Entonces lo que vamos a hacer es pintar el cielo, pintar paredes, una mano de pintura y pintar el trim. Después regresamos, ya que esté el piso listo, regresamos y hacemos puras paredes ya nada más. La segunda mano, pero ya van a quedar bien limpias. Ahorita voy a usar el aceite y el agua. El aceite lo voy a usar para todo lo viejo. Para esos parches le voy a poner aceite, porque detrás de esas paredes hay humedad. No se nota ahorita, pero una vez cuando aplicas la pintura de agua, se empieza a poner amarillo toda la orilla de ese parche. Entonces voy a aplicar primer de aceite a lo que es el cielo, a todo el trim, porque este trim es de aceite. Entonces si solamente aplicas tu pintura, la pintura se te va a caer bien fácil. Entonces, la lijada la hicimos por lo mismo de lo áspero y también nos ayuda también para que el primer se agarre de la madera. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es premiar, premiar toda la madera vieja, el cielo. Esto es madera vieja, esto de semi-gloss, se premea, premiar todo esto. Esto es de estén, ya lo cubrimos. Entonces, esto va de pintura y la pintura, el primer de agua lo vamos a aplicar en la madera nueva, madera nueva y chirroc nuevo. Ese va a ser el primer de agua. Entonces, podemos aplicar el primer de aceite en toda la casa, en lo nuevo también esto. Lo podemos aplicar, pero ya no se recomienda mucho porque después cuando hay que pintar, que remodelar una casa, ya cuando pasan otros años más, es muy trabajoso trabajar ya con el aceite. Entonces ahorita ya el aceite va casi de salida. Solamente se usa ya nada más como primer. Bueno, pues seguimos trabajando, espero que les guste el video y no se pierdan los próximos videos porque van a estar buenos a la vista.